La gente se cree que ser cuidadora es nada más que ser cuidadora. Y no, 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 no. Aquí esta mañana lleva la silla al dientista. Vale, he venido, se va a la casa. Yo he dado un baldeo al patio. Yo he dado un baldeo al patio y ahora estoy haciendo pasta que yo hago un pisto. Bueno, un pisto. Cebolla, tomate, pimiento, tajico. Para luego acompañar gratinado con queso. Así que aquí estoy haciendo la comida. ¿Vale? Y luego la gente se cree que ser cuidadora es tocase el coño. Pues no. Porque yo aquí hago muchas cosas. Gracias.